Pues buenas a todos, bienvenidos al tercer capítulo de la serie con Egipto Seguimos pegándonos y pasando miedo y tensión con los colegas de Sereuco Vamos a ver si hay algún mercenario que sobornar Eolia Eolia es hostia a nosotros Ah, de hecho igual son los que nos están pegando aquí No Vamos a sobornarles, a ver dónde coño están Si ya acabamos con más tropas Ah, pues mira, 900 hombres Que vienen por aquí a echar un cable Sí, porque estos no tienen pinta de que vayan a llegar a tiempo O sí, o sí, ojalá lleguen a tiempo Vale, eh, tío, hay que avanzar por aquí como podamos Qué difícil es seleccionar tropas a veces en este juego, tío Vale, nos han derrotado al final, tío Encima tenemos que tomar esa fortaleza Bossipa 17.000 hombres, eh De Bactria nada más y nada menos, tío Qué locura Sí que traen gente Aquí estamos un poco encerrados, honestamente Ay, mierda Me han pillado aquí 12.000 Bactrios Dime que me puedo retirar Me van a partir, ¿no? En 5 días Sí, aquí nos van a partir No hay mucho que hacer Mierda Tenemos algunas levas en la mierda, eh Vencemos en Bajis Which is good Ya digo, estoy pendiente de los mercenarios, tío Cualquiera que le podamos quitar Sea la polla Pero bueno Navales tiene unos cuantos también Vale, ahí se esperaba que nos derrotaron Eh, ¿puedo alzar alguna leva? No creo, ¿no? No Vale, es que esta parte del sur ya está un poco dúmedo, la verdad Ya solo nos queda retirarnos hacia el norte Y hacer acopio de fuerzas Claro, es que el problema es que nuestros baseos no pueden llegar hasta nosotros Que suele ser una parte importante, ¿no? Hacemos en Bajis Vamos a intentar aniquilarlos ya A los tíos estos Ya sin necesidad de Ya sin necesidad de De saquear y tal, ¿sabéis? Claro, aquí vamos a pillar todo el dinero que podamos Y ya está Ahí nos han derrotado Bueno, esperable, ¿no? Ya levantaremos levas Ojo aquí porque nos vienen con mucha peña Ojo aquí A ver dónde van Vale Vale Esto no nos puedo partir Que sería lo guay Vale Esto vamos a dejarlo de lado Hay que pelear contra esta gente Vale Vale, aquí tengo mil hombres Vamos a moverlos para el norte también Estamos hasta el último hombre Apnea Tríglidos Y ganamos sin nada Perfecto Venga, ahí se acabamos con los Antigonidas Si nos traemos todas esas tropas, tío Está muy bien, ¿sabes? No sé cuánto podemos tener ahí Que sé que no es mucho Pero coño Como digo aquí Nos ayuda cualquier cosa Esto es Pérgamo Pogers ¿Dónde está Pérgamo? ¿Ni zorro? Son estos Pero ya habían salido, ¿no? Se nos va a quedar una isla Una islita aquí de los Macedonios En la que podrán sacar dos mil hombres Porque funciona así el juego Si terminamos con esto Quiero dejar esto de lado, tío Pero Vale Vale, aquí podemos pelear contra estos Me gusta Me gusta Sí me gusta Yo creo que sí que me gusta A ver Esto es donde pueden asaltar ahora Aquí Vamos para allá Que más creo que es que Como que a capital Estos llegan Ya, ¿no? A ver, esto no Esto me lo van a quitar Vamos a esperar a que se desbloquee el camino Bacteria con 20 mil hombres, ¿eh? Qué locura Vale Vamos a centrarnos un poquito en esto Mira, esta casi la podemos ir mandando ya para el sur, tío Desaparecerá Frigia con esto Sería bastante bien Por favor Van a reforzar O me van a atacar aquí A ver Se acaba rápido esta batalla Este es lo que pasa Que no sé si se va a recuperar en la vida Egipto inferior Ah, no Bueno Estos deberían ser unos mil hombres Me pregunto si se recuperan Ah, nos han pillado Bueno, están recuperando su capital Está bien Tiene ahí 16 mil hombres entretenidos ¿Esto se recupera? No ¿Qué hago yo con estos 100 hombres? Vale, si esto refuerzan Es muy clave Saqueo de clomarón De puta madre Unos buenos mercs Vale, pues ya a ver si conseguimos hacer un frente conjunto Es lo que molaría, tío Tener esto más o menos unificado Y estos salvarlos Lo veo complicado Pero bueno Se puede Todo se puede intentar Ah, unos han perdido Y otros han ganado ¿O qué, tío? Ah, bueno Es que se están moviendo, ¿no? Claro Lo han partido Ya digo Llegar aquí sería lo guapo, tío Vamos No caen los frigios Joder Tienen aquí una puta provincia, loco Vamos a confiar Que es su última provincia No, porque aquí tienen más cosas Mierda Creo que no le queda más realmente, tío O sea, esto de aquí Que espero que lo pillen No, esto es otro país Estamos bien de expansión agresiva, ¿no? Me cuentan Vale, cae ese look ya me gale Esperable El desgaste que pasamos, eh Que pasamos todos juntos Vale, algún mercenario No Lástima, tío ¿Por qué solo puedo tener tres? Pues voy a tener tres más Si cambiamos de potencia O sea, si subiamos de potencia Que no sé cuánto nos queda Somos potencia principal Casi tenemos que tener 500 territorios No sé si vamos a pillar No sé cuántos tendremos ahora mismo O sea, tendremos bastantes Pero no creo que tengamos Cerca de 500 A ver, lo bueno que aquí Más o menos tenemos Todas las tropas juntas, ¿no? Claro, que me da pereza Que me empiecen a atacar por ahí Por el sur, ¿no? No se rotaron aquí Vale, era el ejército que nos quedaba A ver, de dinero vamos bien Casi nos podemos permitir No asaltar Es un poco troleo Porque creo que hay que saltar Siempre que puedas ¿No? Pero Estamos ahí con todo Con todo, tío A ver El problema es ¿Me ganarán ahora Si me atacan con todo? Pues puede ser Tío Eh ¿Puedo pedirle acceso a Macedonia? No soy de muerte, tío Tío, es que Creo que no me da Bueno, igual Timandia me da acceso Porque estoy viendo Que no me van a capturar Esto, tío Timandia, ¿me das acceso? Dime que sí Porque me odia muerte Bueno, tenemos un poquito Expansión agresiva Pues creo que no podemos Hacer nada para capturar esto Lo cual me apena Porque no veo a Macedonia Prendiendo mucho de su parte La verdad Ves, está leva en plan Habría que jubilarla, ¿no? Mira, van llegando Alguno, ¿eh? Va llegando algún base A ellos, chavales Tío Solo les queda esto Frigio ¿No? O sea, creo que no les ha de quedar Nada más Yo creo que no les queda Nada más, tío No lo sé A ver, podría declarar la guerra A esta gente, si no Merece la pena A ver, probablemente sí Esto es de los Nesiotas A ver, merece la pena, tío Tener que atacar a estos Opinión negativa Menos 10 Le hago un gasus belli Es que estaríamos en guerra también Con alguien más, ¿no? Con estos No me apetece nada A veces no hay que hacer Lo que a uno le apetece Todos modos Yo creo que nos vamos a llevar Ya a nuestras tropas Y confiar en que Macedonia En algún momento Dado que siguen en guerra, creo Así que no están en guerra Hostia Ahí voy a confiar En que están aquí atascados Y no pueden hacer nada Pero claro Debería dejar alguna tropa, ¿no? Lo seguro es asegurar, tío Lo seguro es asegurar Ojalá que me apetece Atacar Macedonia De verdad, tío Nada, sigamos conquistando, chicos Vamos bien de momento Sigamos conquistando Aquí vienen 13.000 No sé si aguantan hasta que lleguen estos Ojalá Ojalá Pero estos es que no hago nada con ellos Y no los puedo jubilar manualmente Es que igual no tengo manpower De base decir Que igual estamos sin manpower Bueno, pues estos han pillado algo de hombres ahora Ganamos, ¿no? No sé si muy bien Pero ganamos Efectivamente Ahí han venido 8.000 frigios Como lo sabía, tío Como lo sabía ¿De dónde coño saldrán? Sabe Dios Pero bueno, ahí están Menos mal que no me he llevado tropas Ahora vamos a dejar esas ahí Regenerándose de momento Vencimos Vale Necesitamos más gente Aquí ya os lo digo Necesitamos más gente Tío Si esto fuera como el EU4 Podríamos llegar aquí Porque tendríamos acceso también con esos No sacan mercenarios los perros Eso sí que no me lo creo Me harán aquí con 10.000 hombres What? Ahora han parado el ataque Pero obviamente no me puedo desplegar Como me he estado desplegando Van hacia el norte Tío Es que esto de que Los accesos no sean comunes Me da un poco de rabia Me da un poco de bastante rabia A ver qué pasa aquí Porque Efectivamente nos la van a liar Debería atacarles Tío Y a tomar por culo Igual no con todo En plan estos Yo que sé que se vengan aquí Vale Ahí están Bactrios Y otras mierdas 3.000 hombres Ahí abajo Eh Estos están yendo hacia el norte Vamos a confiar en que estos aguanten Están en formación de tortuga Aquí hemos vencido Nice Pero aquí tenemos un problema eterno Nos han derrotado Aquí no hemos aguantado No hemos aguantado really Y esos van aquí desbocados ¿No? Vamos a encorrerles Ahí ganamos Nos está dando nuestra medicina ¿No? Ahí colando tropas Y tal Eh Dios santo Como me apetece atacar a estos Tío Es que no sé si Frigia Va a desaparecer En algún momento Eh Por Dios ¿Nos vamos a pillar en algún momento? Es la pregunta del millón Vale Eh Aquí Se retiran al norte Quizá Vijano Alguna de estas Va de Antigónidas Estoy por aceptarla Tío Me da rabia que no desaparezcan Mucha Porque luego hay muchos feudatarios Que no nos podemos quedar Que molaría quedarse Tampoco tiene nada por ahí ¿No? Es que si la alternativa Es así de ahora Estos y tal Creo que voy a aceptar La paz blanca Sí Porque tal cual está la cosa Ahora nos interesa Ya sí Mira Llevamos estos A los elúcidas Y Y estos 20k Sí que pueden suponer Bastante diferencia ¿Sabéis? ¿Espiamos o qué, tío? Y aquí me han atacado Con 11.000 hombres No, pero esto no lo voy a ganar Y esto tampoco Espiamos, por favor Hombre, si reforzáramos Aquí igual ganamos Llegaremos Vale A ver si espiamos A estos también Estaría muy bien Estos no se regeneran Mira la cantidad De gente que tenemos aquí Muerta El asalto es Aquel nos ha matado Bastante, tío Nada, hay que parar, eh Al menos por el momento Tienen superioridad Vale, esos que vayan viniendo Hemos vencido aquí Pero nos pillan con otros Es que tenemos un desgaste Importante, eh Eso lo ganamos Bien Vale, primera tradición militar Joder, podemos pillar La que queramos un poco, ¿no? Levantinas y árabes Griegas Reinos griegos Podemos pillar un poco La que queramos Muchas gracias Personales cibres Moral de las tropas Si menos coste Reclutar mercenarios Que no más capacidad De reclutar mercenarios El tema es ¿Podríamos pillar De alguna manera Más mercenarios, tío? No sé dónde es exactamente En oratoria Marcial Tiene que haber algo Como de mercenarios, ¿no? O igual no Igual no hay nada De mercenarios Yo al menos No veo el típico icono Marciales A ver, esto es asedio Que está brutal A ver, no nos engañemos Marina Y ejército profesional En religiosos Yo no los veo Así en general No hay como Invenciones de mercenarios, tío Con lo que molaría Bueno, pues nada Supongo que es que Ya puedes abaratar Bastante el costo en sí Y si cambiase la ley Esta No es más capacidad De mercenarios, ¿no? No Es menos mantenimiento Y tal Pero el mantenimiento Como veis Nos da bastante igual Estamos bastante empastados Vale A ver Aquí estamos un poco En tierra de nadie Hasta que tengamos Más tropas Vamos a echarnos Un poco para atrás Y esperar los refuerzos Más versión terca A estos parece que Se separan Y están con poca moral Vamos a intentar Atacar ahí Por hacerle pupa Y hacer tiempo Hasta que vengan Los refuerzos Avances de la Pero mira Justo lo hablábamos Estos tardan La vida en llegar La marcha forzada Molaría mucho Tenerla Ahí están Con la moral Vajilla Pero que Empiezan a meter Tropas ahí Y Nos olvidamos Oye No va mal Nada Pero en cuanto Refuerzan Vamos bien de moral El tema es que No tenemos tropas Suficientes Y aquí yo entiendo Que hay tropas Que no hacen mucho ¿No? En plan ¿Talle Vijan? ¿Puedo reforzar aquí? Creo que no Porque esta provincia Es como súper grande Pero bueno Vamos a intentarlo También otra opción Sería quizá Quitarnos algún mercenario Nuestro Y pillar mercenarios Más caros El problema de eso Es que no sé muy bien Cómo lo cuenta Porque igual algún mercenario Que hemos sobornado Nos cuenta que O sea No nos lo deja meter ¿Sabéis? Hemos podido embarcar todo Lo cual está bastante bien O sea Ganamos esta batalla En realidad Puedo tomar bastante Territorio Entre que se retiran Y tal Estos van Huyendo Pues creo que sí Que la ganamos Se han marcado Bastante nuestras tropas No sé si es que No ha reforzado del todo Que ha hecho Pero Oye Acabado ya regalado No le miremos el diente Vale Ojo porque viene aquí Unos 4.000 Dirección Dura O sea aquí Podemos esperar Que se le bloquee El camino Y atacarle Si no se arrepiente Quitito parado Se le ha bloqueado El camino Vamos para allá Yo sé que no están Colaborando en nada Nuestros Nuestros vasallos Rollo que tenemos Esparta ¿Sabes? Que Esparta es la polla En plan Son como 14k De ejército Y no está haciendo nada Porque no pueden llegar Hasta nosotros Porque está Mace Y trae 100,5 Que iremos a por ellos Después ¿No? Pero coño Lástima no haber Wepeado a los Frigios Tío Eso sí que me ha dado pena Vale Pasaría el juego Tío Para decirme que No podía mostrar más hierro Van a Nuzi Que puta rabia No poder Entrar aquí Coño Bueno Vamos a dejar Este ejército Por ahí Medio defendiendo Vale El tema es que Nuestras levas Están en la absoluta mierda En plan Rollo Podríamos Literalmente Bajarlas Esperar el tiempo Que tardasen En recuperarse Y volverlas A subir ¿Sabéis? Pero puedo aguantar La guerra Mientras tanto Con los mercenarios Lo veo muy difícil Y más porque Creo que mientras Estemos en guerra No puedo bajar las levas A lo que lo pienso Así que F en ese aspecto Pero miras que están En 0, 0, 0 No más puedo bajar Obviamente Lo suyo sería Dar algún tipo De paz Y aquí No llego a atacarle ¿No? No Voy a recibir En Macedonia Eso está Muy bien Eso está De locos Guau Vale Pues que gane Mejor Supongo La verdad Que molaría Un montón Aprovechar Para atacar Y tal Pero Ahora mismo Tenemos Muchos Elucio Entre manos ¿No? Vale Vamos a De seleccionar De seleccionar A estos Este que se venga Aquí Y este Aquí Vale Vamos con todas Nuestras tropas Más o menos Juntas Bueno Es que por aquí Han metido Tropas ¿No? O sea Por aquí Me tengo que esperar Que me salga Algún Algún Soldado Enemigo Vale Vamos avanzando Tranquilamente Hacia el sur Ya realmente Me dan un poco Igual Los asedios Porque De pasta Estamos muy bien Y como digo No puedo sacar Más mercenarios Lo que no tiene que estar Tan bien Desde luego Es Los serucidas No tienen que estar Como muy bien De pasta Digo No O sea No han No sé No han traído Mucho Mucha cosa Tío A ver Con este Puedo asediar Individualmente Y estos Es que no pueden Hacer nada Con su vida Hay que estar pendientes O sea No quiero dejar A ningún ejército Desprotegido Y aquí A ver Si aparecen Tengo estos Muertos Del asco De momento Pero ¿Qué le voy a hacer? ¿No? Es que no quiero Separar Demasiado Sabéis En un avance Marcial Que el tema Es que nos Interesa Lealtad De generales A ver Me molaría Llegar a la marcha Veloz ¿No? Vamos a pedir Lealtad De generales Que seguro Que viene bien ¿Sabes? Mira Límite de suministros Esto nos va a venir Que flipas También Para intentar Recuperar Nuestras tropas Ay Ojalá Poder enganchar Este tío Si cambiásemos De potencia O sea En plan Si avanzásemos De De rango Podríamos hacer eso A ver No sé cómo Plantear esto Ahora Esta conquista A ver Idealmente Es que han pillado Todo el sur Tío Joder Seguen Conquistar Un montón Pues nada Paciencia Y al toro Yo haría Sur Norte Dentro Lo que cabe Yo haría Del sur Al norte O cedieron A la cosa A los Maurios Si yo haría Sur Norte Tío Creo que va a ser Lo suyo En plan Vamos a conquistar Primero todo el sur Vale A ver si es que este hombre Esto es una mierda Y no veo El resto De los Elucidas Que tenían Que estar saliendo Por ahí Así que Vamos a mover Estos A ver Estaban preparando Un contraataque ¿No? O sea Será por tropas Que tenían Fortalezas Aquí ¿No? No sé Si creo Que necesitamos Flota Aquí abajo Ahora Porque hay algún Territorio Que hay que llegar Por mar Pero no tengo Ningún puerto Vamos a esperar Tomar algún puerto Y lo mandaremos Aquí 10.000 hombres Esos mercenarios Ahí están Bien Dime por favor Dime por favor Que llegó Que llegó Ahí Por dios Vamos a juntar Todos estos Que están En cero Tío Creo que Los vamos A mover A nuestro Territorio O algo En plan Dejarlos Un poco ¿Sabéis? Voy a dejarlos Por aquí Vale Reforzamos ¿No? Y estos De cero Vale Lo bueno Que entre que vienen Y tal Le ocupamos Un montonazo De territorios Tío Puedo poner Actitud Apaciguadora Igual es muy tarde Ahí estamos En apaciguadora Muy bien Vencemos Nice Bueno Vamos poco a poco Tío No hay que Ay mierda Eran macedonios Que no me habré fijado No hay que aventurar Demasiado al norte En realidad No deben tener Mucha pasta No sé Como de jodidos Estarán Pero no deben Tener mucha pasta O sea Si nosotros Hemos andado Bien de pasta Con todo Lo que hemos sacado Ellos tienen Que estar fastidados Por fuerza El asidio avanza ¿Cómo vamos con esto? Por cierto Judea Ha de ser nuestra ¿No? Seguridad de hacer las fronteras Hacer fortalezas En Gaza Que es que no sé Si nos va a ser Si nos va a ser Muy útil Todo esto El problema es que Frigia Al no desaparecer Siete tiendas Tributarios Y cosas que queríamos Entonces Es una putada Muy grande Que Frigia No haya No haya desaparecido Chicos Es una putada Muy muy grande Medain Si podemos ir llegando A estas zonas Está bien Tío Sobre todo Quiero pillar un puerto Porque tenemos que traer La flota aquí Que nos va a ser Bastante Bastante útil Buah No sé No sé No sé No sé Vale Media Me gusta Me gusta Sacar Por la cara Aquí Dos Dos mil hombres Siempre Parece tan gratuito Vale De momento No nos está Presentando Mucha Plantando mucha cara ¿No? Frigia Panonea Que bien suena eso Y lástima Que Frigia Se haya fragmentado Tanto también Y que haya entrado Macedonia y tal Porque obviamente Habríamos Acabado nosotros Con más territorios ¿Cuántos hombres Hay que no valen De nada? Bueno Supone que hay un ejército Ahí ¿No? 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 Vale Deberíamos ganar eso Y en Persia Sacamos otros Dos mil hombres Los judíos Se van a jud... Eh Adiós judíos Eh Vamos a poner Alguna operación Independiente Por aquí ya Porque si no Me voy a volver loco Con tantas tropas Por ejemplo Estos Estoy buscándose Alguna fortaleza O algo Eh Eso espero ganarlo Tío Pero el tema es Que aquí llegaremos A Pactria Y a Partia Es que no sé exactamente Con Partia También estamos en guerra Aunque no hay que asediar Partia En teoría En teoría Eh Vale Aquí estos No terminan de llegar Aquí hay una fortaleza Importante Porque ahí hay que mandar un Ahí hay que mandar un mercenario Podemos mandar estos Cuando terminen con este asedio Espero ganar aquí Bien Bien Somos gran potencia Porque tenemos 500 territorios Al menos Let's go Y esto significa Que puedo sacar Algún mercenario más ¿Verdad? ¿O no? No tío Vaya F Entonces ¿Cómo puedo sacar yo Más mercenarios? Si es que puedo En fin Lo dejamos por aquí Hemos quedado un poco Las tornas Lástima lo de Frigia Ya digo A ver si Creo que vamos a Quedarla en otra ocasión Un poco más chicos Gracias por llegar aquí Nos vemos en el próximo Chao 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 Chao